¿Qué es el presupuesto anual y por qué es tan importante? Acá te lo contamos en Derecho de Una. El presupuesto es una ley financiera que el jefe de gabinete de ministros envía al Congreso de la Nación. Pero no es una ley normal, sino que presenta la planificación de gastos de todo el año. La Constitución exige que la sancionen, aunque actualmente tenemos la de 2021 prorrogada. Desde los planes sociales y las jubilaciones, hasta los subsidios energéticos, todos los gastos se encuentran planificados y diseñados por legisladores nacionales. A su vez, cada provincia tiene su propio presupuesto sancionado por su legislatura y ciudad autónoma. ¿Pero qué pasa cuando nos quedamos sin presupuesto porque los legisladores decidan no sancionarlo? El jefe de gabinete debe llevar la administración con el presupuesto del año anterior, pero adecuándolo con resoluciones administrativas. ¿Y qué dice la Constitución sobre el presupuesto? El artículo 39 dice que no puede introducirse por iniciativa popular. El 99, que es el presidente quien lo supervisa. Y el 100, que es el jefe de gabinete quien lo elabora, envía al Congreso y ejecuta. Con acuerdo de los ministros y posterior ratificación y modificación del Congreso. Y el Poder Judicial, su presupuesto también está definido por esta ley. De manera que están sujetos a este control financiero legal. Los tres puntos con menor presupuesto son género, ambiente y cultura. Y la estimación de inflación que se utiliza en este presupuesto es del 60%. Muy diferente a la que plantea el Banco Central. ¿Cuándo vamos a hablar de inflación real? La próxima vez que te hablen de presupuesto ya vas a saber de qué se trata. Y a vos, ¿te gusta el presupuesto propuesto?